que están pendientes de convenir con la Junta y completamente sobre el paseo de Santo Domingo me van a permitir que les diga que me resulta llamativo que el Grupo Socialista haga justamente reclamaciones el mismo día en que la Junta estaba haciendo labores de mantenimiento. Será casualidad. Pero lo que sí que les puedo anunciar es que en muy breves plazos de tiempo, en unas semanas, se producirán nuevos avances en ese proceso de cesión de las tres travesías que solicitamos a la Junta. La puesta de los hoyos, el paseo de Santo Domingo y la avenida de Plan de Borbón. Y desde luego esos avances se van a producir con la firma del convenio de cesión en el que se fijarán los plazos para que la Junta proyecte y ejecute el acondicionamiento, la reparación de esas vías de la cesión y que serán después entregadas y puestas a disposición de este tipo de tiempo. Con respecto a las ferias...